Predica otro evangelio. Hoy en día queremos hablar de esto y nos dicen que no hablemos de esto, que no quieren saber nada de liberación, no quieren saber de nada de guerra espiritual. Entonces la pregunta es esta, usted qué evangelio es que está predicando? Porque este es el evangelio de Jesucristo. Este es el evangelio de Jesucristo. Este es el evangelio de Jesucristo. Ahí está.